Mocoretta, Mocoretta, una fiesta más linda no hay Ya me voy para Corrientes, fiesta de la citricultura Y aunque el tiempo nos apura, pa' allí nos vamos urgente Me está esperando la gente, que cantemos las canciones Que lindo los corazones, de la gente de Corrientes Mocoretta, Mocoretta, una fiesta más linda no hay Mocoretta, Mocoretta, una fiesta más linda no hay Corrientes tiene payecha, amigo Llegamos a la fiesta de la citricultura Mocoretta y toda la comisión de la fiesta nos está esperando Daniel, ¿cómo anda todo? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, contentos de que hayan llegado ya por acá Estamos preparándonos para la última noche Esta va a ser la noche del día domingo Que vamos a tener una presentación entre chamamé y folclore Para que sea la noche de despedida de nuestra fiesta Hoy termina la fiesta de este año Hoy termina, hoy termina la décima quinta edición De esta fiesta departamental de la citricultura Que abarcó los días viernes, sábado y domingo De este fin de semana Y Eduardo, ¿cómo anda el presidente? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Están mateando, lo han recibido con el mate en mano Siempre vamos a tocar el mate en la mano, somos correntinos Bueno, comentame los días anteriores, ¿qué pasó? La verdad que estamos muy conformes Primeramente, agradecerle a Dios que tuvimos un fin de semana espectacular La gente apoyó mucho Anoche realmente tuvimos un éxito total No pensábamos tanta gente y realmente la gente no nos falló También veo exposición de máquinas, todo referente a la citricultura, ¿no? Sí, la verdad que también los están Tengo que agradecerle a todo el mundo Porque todo el mundo hace la fiesta acá en Mocoretá Todos apoyan La gente que está en los están Y la gente que vino a la capa del Ministerio de la Provincia de Corrientes Así que estamos completos Y trabajando, hace un año estamos trabajando Pero bien, bien, bien La comisión es... Hemos trabajado mucho Y la gente de Mocoretá apoya mucho a la fiesta No es muy grande nuestra comisión Trabajamos con una base de 16 personas Pero vos sabés, te cuento, ¿no? Para hacer esta fiesta La otra noche estábamos haciendo los papelitos de colaborador para las entradas Y cuando llegamos al conteo llegamos a 200 Digo, ¿será que 16 mueven a 200? Pero bueno, eso se dio en los 15 años Esa es la que se pliega el pueblo, ¿no? Claro, y de esa manera hemos podido llegar a la décima quinta Porque si no hubiéramos quedado por allá por la sexta, la séptima ¡Bravo! ¡Bravo! A la samba enamorada Enamorada de vos De ver cómo la bailaba Hora, Florida volví A buscar si ya no estaba Ni el bandoneón de Don Pancho Ni la samba enamorada Ay, caliente viento del norte, este arco de mi alma